Y ya tenemos contacto con el regidor Carlos Olvera. Regidor, ¿está usted ahí? Sí. Buenos días, regidor. Le hablamos de... Le habla Evaristo Torres, Cadena Sur. Estamos en vivo para que nos comente este relevo en la dirigencia municipal del PRI. Sí, bueno, mira, este... Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Este... Hoy, hace dos semanas, me mandó traer el presidente Jonathan Lárquez, donde efectivamente, pues, se tenía que hacer un cambio aquí en la dirigencia del PRI municipal. Y este... Por mí no hay ningún problema llevado adelante. Por el tiempo que ya tenía, yo entré en el 2014, yo tenía ahí... Tenía que salir, como... Como todo lo que está haciendo el presidente, con esas facultades que tiene, y también, pues, este... Es hora ya Evaristo de dejar, pues, la dirigencia. Entonces, este... Por ahí, hay una propuesta. De hecho, ayer, yo tengo entendido que ayer le dieron protesta al amigo Juan Pablo Sermeño. Sí. Y a la maestra, este... Patricia Luna, donde, este... Son los nuevos dirigentes del PRI municipal. No, lo invitaron, regidor, no estuvo ahí. No, Evaristo, La verdad, estoy enfermo. Estoy, este... Me dio un fuerte dengue, tengo dengue. Uy. Estoy en... Estoy en cama. No puedo salir. Este... Tengo mucho dolor de huesos. Y, este... No, no pude ir. Lamentablemente. Correcto. Entonces, esto ya es oficial. ¿Cuándo se hará el trámite de entrega y seguirán despachando en el mismo local que tenían ahí en la calle Hidalgo? Es cuestión de platicar con el nuevo dirigente, con el amigo Juan Pablo. Si él quiere estar ahí en esas oficinas, no hay ningún problema. Por mí, no hay ningún problema. Esa parte, esas oficinas se están rentando. tendríamos que también tomar en cuenta a la dueña del predio de la propiedad para decirle, pues, de que se está de acuerdo, ¿verdad? Y, este... Y la entrega, pues, sería hasta que yo me alivie este amigo Baristón. ¿Quién es Juan Pablo Cermeño, regidor? ¿No lo ubico? ¿Se ha desempeñado algún cargo público? No. No, no. Es muy conocido Juan Pablo Cermeño. ¿Ah, sí? Sí, es conocido. Este... Es un joven. Está preparado. Tiene carisma. Yo creo que va a desempeñar un buen trabajo. Pero no ha ocupado cargos públicos. No, 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 no. ¿Dentro del partido tenía algún cargo antes de ayer? Parece que sí, a nivel estatal de la otra divigencia. Parece que tuvo un cargo más pequeño por ahí. Ahora, Patricia Luna no estaba en el partido Nueva Alianza regresó al tricolor. Acuérdese que Patricia Luna fue la candidata a síndico con Roberto Córdoba. Ah, ok. Muy bien. Entonces, se mantiene dentro del PRI. Sí. Muy bien. Ahora, la pregunta, regidor, que, bueno, nos han hecho y nos hemos hecho nosotros mismos. ¿Cómo eligieron a los nuevos dirigentes? Bueno, ahí, este, esa pregunta, yo creo, la va a contestar más, este, Juan Pablo. Este, yo en esos días caí enfermo, ya no pude asistir a ninguna reunión que me convocaron. Y, este, nomás, sí tuve la invitación el día de ayer, pero, te insisto, yo no, te repito, yo no pude asistir por problemas de salud. Correcto. Por último, ¿qué deja pendiente? ¿Cómo entrega al partido? ¿Qué cuenta rinde, regidor? Brevemente, lo más destacado. Te lo estaré diciendo en unos días, claramente, Dios y yo, este, ya esté mejor. Yo creo que, este, por ahí te busco para que te demos una entrevista. Correcto. Muy bien, lo vamos a esperar entonces, lo dejamos reposar, descansar, recupérese, y ya estaremos hablando de los pendientes del PRI aquí, y no sé si habrá algún informe de su parte o algo semejante, pero estaremos al pendiente ya que esté en mejores condiciones. Gracias, Carlos Salgado, el verano. De nada, Evaristo, y muy bonito, gracias a ustedes. Buenos días. Gracias.